¿Qué es el Congreso de la Iniciativa? Para poderle pagar al banco en el crédito que tenemos a corto plazo, se pide una deuda a largo plazo, pero es para inversión, no se pusa para nómina. Son recursos que se deben, ya sea al banco, ya sea a proveedores o ya sea dentro del flujo, porque ahorita está muy limitado el flujo del Estado para muchos de los programas. Ustedes consideramos que con esta cantidad estaría en una situación financiera mucho más adecuada, entraría en una nueva administración con situación mucho mejor. Gracias por ver el video.